El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, resaltó que la reunión de hoy con ministros de la Suprema Corte se realiza con una actitud de respeto y separación de poderes. En una actitud de respeto y bajo el principio de la separación y el equilibrio de poderes, como corresponde a un auténtico Estado de Derecho, nos reunimos con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicó López Obrador en sus redes sociales. Más noticias en MSN en las protestas por la mexicana asesinada en Costa Rica. Vídeo de expansión Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir vídeo siguiente a favor y en contra. Las reacciones tras la liberación de Elba Ester Gordillo la poderosa ex líder sindical fue arrestada después de que tomara posesión como presidente Enrique Peña Nieto. Tras casi un sexenio presa, ha sido liberada poco antes del fin del mandato. Expansión México busca en otros países los granos, para dejar de comprar los aegüe en medio de las renegociaciones del Ticán. Ha comenzado las exploraciones para importar trigo de mejor calidad y, sobre todo, más barato. Expansión Un tiroteo en Canadá deja al menos cuatro personas muertas. El tiroteo se registró en la ciudad de Fredericton, en el centro sur de la provincia de Nuevo Brunswick. La policía ha pedido a la población en general alejarse de la zona. Expansión Un cancelar 00319 Configuración Desactivado HDHQS De lo las protestas por la mexicana asesinada en Costa Rica Las protestas por la mexicana asesinada en Costa Rica Expansión Ver más vídeos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente a favor y en contra Las reacciones tras la liberación de Elba Ester Gordillo Expansión 328 México Busca en otros países los granos Para dejar de comprarlos a Ewe Expansión 318 Un tiroteo en Canadá deja al menos cuatro personas muertas. Expansión 249 Amlo Yatna Acuerdan trabajar en creación de la SSP Expansión 531 Esta marca asegura que los hombres se rasuran menos. Expansión 1 10 ¿Qué ofrece? El Galaxy Note 9 Expansión 1 54 El desplome del yuan podría beneficiar a los exportadores chinos. Expansión 1 Arrancará proyecto de limpieza del océano. En septiembre Expansión 1 26 Estados Unidos anuncia la imposición de nuevas sanciones a Rusia. Expansión 2 1 Ejército de hormigas hace un puente para atacar. Expansión 1 10 Esposa de Edil Detenida por robo de combustible. Expansión 032 Esto es lo que ofrece el G7 Tink DLG Expansión 043 Trump culpa las leyes por la catástrofe en California. Expansión 052 En julio, la inflación tuvo su mayor alza en siete meses. Expansión 058 El Betito, presunto líder de la Unión Tepito, fue detenido en Tlalpan. Expansión 416 Encuentran restos mayas en la Cueva de Puyil Expansión 051